Mami sí come mucho. ¿Mami come mucho? Este viene de Dominicana. ¿Ah, sí? ¿A tú eres Dominicana? Sí. Oh, y es fácil. Somos Dominicanos. Somos Dominicanos. Para nosotros vivimos en Puerto Rico. Oh, el mejor país para vivir con cuartos. No, no, papá. No, papá. Para que los piernas. Eh, Coca-Cola y Spray. Hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús. ¿Y esta que está aquí, qué es? Varios Felicianos. Y si te gusta lo que vean este canal, suscríbete. Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y me encuentro aquí en el Burger Gold. Primero de Enero. Primer día del año. Y mira. El caballo. El caballo vino desde Puerto Rico. Me parece que hay dos caballos aquí. ¿Por qué hablamos dos caballos? Porque ellos han venido a hacer el reto del Main Event. A tratar de comerse el hamburgues con papas más rápido que yo. ¿Sabes las reglas, verdad, muchachos? Bueno, yo les voy a explicar las reglas ahora. Así que si tú quieres saber si estos dos que están aquí van a comerse el hamburgues más rápido que yo. Pues es sencillo. ¡No te vayas! Y me encuentro con los muchachos aquí. Y bueno, vamos a empezar por los nombres y apellidos. ¿Nombre? Rafael Vitialo. Rafael Vitialo. ¿Y este que está aquí? Ahmed Vitialo. Ahmed Vitialo. ¿Y vienen desde dónde? Puerto Rico. A probar el hamburgues y a tratar de comérselo más rápido que yo. La regla es sencillo. El hamburgues es el Main Event. ¿Ok? No pueden beber agua. Tan pronto digamos ya, ponemos el reloj y empieza el tiempo a correr. Ni agua ni refresco. Terminan el hamburgues, terminan las papas, abren la boca y cuando no haya nada en la boca, paramos el tiempo. ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Están ready? Vamos, vamos. Tengo miedo. Ok, me parece que le está sonando. Mira, le está sonando. Lo que significa es que el hamburgues está listo. Muchachos, los veo, los veo un poquito con miedo. Estamos tensos, estamos tensos. Mucha presión. Son dos minutos nada más. Eso es quitado. Sí, yo lo voy a lograr y te voy a ganar. ¡Ay, ya, ya! Así me gusta. ¡Bravo, bravo! ¡Ariel! Los hamburgues, los muchachos. Aquí está. Bueno, los muchachos van a coger sus hamburgues ahora. Van a sentarse allí. Yo voy a estar grabando todo. Mario, este... ¿Estás jorado? Sí, tú sabes. Voy a necesitar a alguien con reloj. Yo voy a tener el celular, pero voy a tener otro reloj porque hay dos. Hay dos corriendo aquí. Bueno, aunque puedo poner un solo reloj y el primero que... Exacto, exacto. Que se raje. Lo que tengo que tener es un cronómetro, el de mi celular. Eso es lo que hay. Yo estoy ready. Yo estoy ready. Y tengo miedo. El agua, con el agua. ¿Qué? 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 No, no, no. El cuyo es esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Jeje! Estamos ready. Estamos ready. No hay para nadie aquí. Los muchachos están aquí. Los muchachos están aquí y tienen un corillo allí apoyándolos. Pero ellos están aquí ready. Así que yo voy a voltear. Ahora, papá no va a salir. Porque los protagonistas son los dos caballos. Yo voy a sacar mi teléfono celular. Espérate. Vamos a buscar aquí el cronómetro. Ya está. Yo estoy ready, muchachos. Estamos ready. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Sí. Ok. Voy a voltear la cámara entonces para empezar a grabar esto. Bueno, muchachos. Les repito la regla. Ya saben. No pueden beber agua. Pueden beber ahora, antes de empezar. Y cuando acaben, cuando acaben también el hamburger, pueden beber agua. Pero mientras tanto, no pueden beber nada. Simplemente comer hasta que no haya un mañana. Oíste. Estamos ready. Ok. Espérate. Déjame sacar el celular para que la gente vea aquí. Ok, muchachos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ok. En 3, 2, 1, nos fuimos. Ahí. Ahí está. Raka tata. Raka tata. Oye, este come rápido. Este come rápido. Uy. Este va con calma. Yo creo que este es lo que estoy disfrutándoselo. Mira. Este va por ahí. Uy. Tenemos al corillo. El corillo. El corillo. El corillo. El corillo. Uy. Sabara. Ahí. Come, come. ¿Cómo dice? Come, come. Ahí está. Uy. 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 Este no gritaba. Iba más rápido. Este no gritaba. Iba más rápido. Uy. Come, come. Uy. Van bien. Van bien. Van bien. Van bien. Van bien. Los muchachos van bien. Vamos. Vamos. Van bien. Van bien. Uy. Uy. Son lo que hay. Son lo que hay. ¿Cómo te sientes papi? ¿Vas bien? No hable. No hable. No hable. Uy. papá ¡isticating! ¡ WAR mesmo! Eloy, Eloy, Eloy... ¡Abre la boca todavía! Todavía. ¿Dónde? Todavía. ¡Re-inder-ha! lamentablemente dos minutos con nueve segundos oye, 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 déjame voltear, déjame voltear la cámara, espérate, espérate, espérate lamentablemente dos minutos con nueve segundos, vamos a restarle dos con siete segundos porque el hombre estaba luchando ahí por tragar, ahora el hombre dijo que él iba a hacer el lento no, porque este come más rápido y este empezó como el caballo de hierro y terminó como el hierro del caballo muchachos, ¿cómo se sienten? ¿también? está bueno pero comieron rápido, muchachos voy para otro para poder disfrutarlo para disfrutarlo ¿qué les pareció el sabor? porque yo, por ejemplo, que hago vida de comida, como rápido como que me concentro más en comer y no me disfruto igual ¿entiendes? pero pudieron más o menos es que es suavecito, bien rico en la casa bueno, los huevos no se sienten, ¿verdad? ¿viste lo que te dije? que te lo podías comer y de hecho es un hambúrguer que la gente, mucha gente dice pero es que esto no sabe, es un hambúrguer normal es como que otra cosa está diferente, la carne es homemade, se siente la carne es homemade no pues muchachos, esto es bien fácil esto es bien fácil, lo único que tienen que hacer es ir y pedir nosotros para que coman entonces ahora con calma oye, los muchachos son unos duros ¿cómo te sientes con tu representación desde Puerto Rico? yo me siento espectacular, este es mi momento de brillar ok, ok, y te vas a comer uno ahí también me lo voy a comer, mira aquí, aquí ahí, y ustedes, y ustedes aquí es feliz, feliz, disfrutando de un super amor oye, y aquí está el fanático número uno ¿cómo es que tú dices? hey, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? son lo que hay oye, van a venir a buscar, o sea, van a ir a buscar más hambúrguer porque dice que no se pueden quedar con uno nada más son lo que hay, ¿qué te puedo decir? son los duros los muchachos se portaron como unos campeones están aquí, Mario, Mario, Mario espérate muchachos, párense para acá, párense para acá párense para acá párense para acá ok, Mario los muchachos no lograron el más rápido fue el caballero que lo hizo en 2 minutos con 9 pero ellos quieren comerse uno cada uno ahora con calma para disfrutarlo ¿quieren que sea el mismo el main event? ¿quieren el más pequeño? ¿cuál quieren? el mismo, quieren dos main event pero vamos a hacer una cosa ¿qué pasó? para que se vayan contentos y disfruten de verdad vamos a cobrarle uno nada más la hombre pero quién es espérate, espérate, hombre pero ven acá yo soy el dueño y este está regalando un hambúrguer ajá, dime papi, dime soy el gerente aquí tú eres el gerente pues ya está ¿y cuánto tú vas a cobrar? vas a pedir dos ¿cuánto tú vas a cobrar? uno pues ya está eso era lo que iba a decir eso era lo que iba a decir eso era lo que yo iba a decir que cobraran uno nada más dale, dale, dale bueno y el hombre dijo lo que quería otro lo pidió y ahí está mera ahora se lo va a disfrutar ¿verdad? es la madre ahora es con calma esa batatita marinada con maicena ¿qué te parece la batatita caballo? yo pensaba que iba a pedir papa porque como pediste batata en el primero lo que pasa es que no la pude apreciar bien el primero pero aunque no la pude apreciar la aprecié y tiene miel y tiene miel ¡ay! y mire y tenemos el otro matatán aquí tenemos el otro matatán aquí que ya está matando el de él también ¿ah? y la papita frita la mejor pero vea que ustedes van a estar acá hasta el día 9 me dijeron hasta el 9 de enero pueden coger el aire y venirle en dos días de nuevo porque ya más o menos saben los errores que cometieron todas esas cosas ¿tú crees? vamos a ver bueno Terricola y aquí cogiendo un break el tro está por allá y aquí estamos cogiendo un break el señor Mario Feliciano y yo Mario se fue el 2021 Mario vinieron a tratar de comerse el hamburgues más rápido que yo y no lo lograron ¿ah? ¿logrará alguien venirse a comer el hamburgues más rápido? tienen que estar practicando vengan a probarlo practiquen y después llamamos a Javier pues no venga a pasar ese bochorno de hacer ese revolucion de perder pero fíjate el de hoy el de hoy estuvo bien el de hoy lo hizo en 2,9 uno de ellos hace dos días que no comía sí pero de verdad que me sentí bien contento porque eso fue una familia bien chévere entre puertorriqueños y dominicanos que vinieron todos juntos van a estar aquí unos días escuché ese revolucion todos agitando sí, sí tenían chile y todo de verdad gente bien buena bien buena ha venido mucha gente hoy primero de enero a comer hamburgues parece que la gente dijo de qué manera puedo empezar el año bien comiendo el hamburgues del burger no hay más nada mario el 2021 para ti ¿cómo tú lo catalogas? o sea ¿qué aprendiste? ¿qué algo? háblame algo del 2021 proceso de aprendizaje de muchas cosas que yo no sabía hacer especialmente con esta cuestión de estar a cargo del trozo hacer las compras sin número de cosas que pues gracias a ti que me diste la mano pudimos... usted se lo ha ganado y veo que tu interés en seguir adelante no ha caído al revés cada vez te veo más pompeado buscando ideas y yo estoy súper agradecido también el 2021 fue un año chévere para ti en términos de familia claro que sí ahí, mira mira Javier mira ahí está el nene mayor de Mario que está aquí con nosotros este que ha venido a pasar unos días por acá y yo sé que para ti fue bien feliz ver a tu nieta despedir el año con tu nieta claro, un año muy bueno este cumplimos un añito en la casa ya también son metas que nos propusimos sí y mientras más metas más gozas oh sí más noche sí ¿cuánto llevas en la casa ya? un año y un par de meses un año un mes sí pues yo en enero 29 o sea 28 días a partir de hoy cumplo dos años desde que entré desde que dormí en la casa de aquí de Florida o sea la primera vez se cumplen dos años no sé qué voy a hacer ese día yo creo que ese día debo ya de comprar una cama vamos a ser serio vamos a ser serio pero el tiempo pasa rápido Mario el tiempo pasa rápido y según van pasando por alguna razón durante los primeros años de nuestra vida pasaba el tiempo rápido pero no aprendíamos quizá tanto como ahora ahora yo creo que cada mes cada año aprendemos más porque tenemos otra mentalidad o sea aprendizaje uno más de madurar y tratar de hacer las cosas mejor cada día más y valoramos mucho el tiempo con las amistades el tiempo con la familia la verdad es que por lo menos este año yo me lo gocé completo de principio a fin y más en fin el fin de año porque pues tuve la dicha de después de año con mi hijo hacían como cuatro años que él no venía para aquí volando siempre estaba jugando y eso me trajo la nieta ahora no le griten cuando lo vean por favor no vayan a gritarle pues nada mi hija que está en Puerto Rico que no pudo venir y eso pero nada ya pronto nos encontramos todo el mundo otra vez y para adelante y muy feliz ya está y yo contigo porque pues dame la oportunidad de confiar en mí de este proyecto porque esto no es algo fácil esto conlleva mucho sacrificio tiempo o sea lo más mínimo que uno se se lo menos que uno se espera pasa ahí se enchabó completo la producción y todo y seguimos aprendiendo porque todavía nos falta yo por mi parte el año fue un año de mucho pero mucho aprendizaje mucho aprendizaje un año de batallar con esto mira con la mente con el trabajo con a veces no poder crear video estar bloqueado creando video poder bregar con 20 problemas a la vez que ninguno tiene que ver con el otro o sea en distintas áreas y tratar a pesar de eso de seguir adelante y además de eso tratar de sacar tiempo para uno por lo menos ir a comer fuera hacer cosas pero pero agradecido a ustedes a Dios por el 2021 y recibiendo este 2022 con mucha alegría y le deseamos a cada uno de ustedes los que nos apoyan los que nos quieren y los que ven el video para odiarnos no importa sí porque yo sé como quiera hay uno que otro pero muchas bendiciones mucho éxito mucha salud que Dios los bendiga y sobre todo mire aproveche el momento aquí y ahora no se preocupe porque preocuparse es ocuparse de algo que no ha sucedido ocúpese póngase metas claras en el año y trabaje para lograrla se va a sorprender va a llegar más lejos de lo que usted pensó llama a su familia comuníquese dígale que los quieren mucho que los aman y todo el mundo unido y ya eso es una llamada no cuesta ya está así que gente si les gustó este video dale like si no les gustó dislike y deja el comentario porque quiere lo leer y bueno todo el mundo hasta la nieta mía lo lee ahora y el piloto ahora el piloto lo lee el piloto que no salió en este video pero cuando él ve este video lo lleva hasta el aeropuerto pero él va a estar triste cuando vea que él no salió aquí ya tú sabes porque es que el piloto le gusta el lente le gusta y nos vemos en el próximo video sabana baribri hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando c'est la madre c'est la madre c'est la madre c'est la madre c'est la madre